Voy a poner la segunda vacuna de Pfizer y vamos a ver si cuela y a Majo también la vacunan, que no va a colar pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo porque nos vamos de vacaciones Alberto, la semana que viene A ver, hay que decir que por aquí me quedan dos años, me quedan dos años Vamos a ver si por lo menos ella puede ir con una dosis puesta Vamos a ver qué nos dicen ¿La primera te fue bien? La primera me fue bien, me dolió un poco el brazo Vale, ¿alérgico algún medicamento? A nada ¿Ha pasado el COVID? No Vale, perfecto, deja el brazo caído, relajado Ahí, muy bien Vale, pues ahora la vuelta y que esperas 15 minutos Bueno, pues ya estoy vacunado de la segunda, no ha colado, no ha colado María José Dice que están llamando de 30, digo, chocho, si yo me cuento este año 30 Te llamarán la semana que viene Sí, cuando estén en el norte me van a llamar Y nada, ya os contaré qué tal los síntomas Si noto algo, porque en la primera lo único que noté fue molestia en el brazo Que no podía moverlo bien y demás Pero nada, fue un día y medio Estamos a sábado, tengo todo el fin de semana para recuperarme Y nada, yo os contaré a ver si esto me da dolor de cabeza, me da fiebre, me da algo Pero vamos, de momento estoy vacunado Bueno, he venido a casa porque nos íbamos sin... Se me olvidó tomarme el paracetamol Y tengo la cabeza un poquitillo así, como un bombillo Me lo voy a tomar por si acaso, que es importante después de que te vacunen De que tomes un paracetamol Así que nada, para allá va, para adentro Os voy contando Bueno, pues han pasado 24 horas desde que me han puesto la segunda dosis de Pfizer Realmente, ¿qué he notado en esta segunda dosis? Pues sí que he notado más cansancio Me ha costado un poco más dormir Un poco la garganta seca Pero bueno, no he llegado a tener ni fiebre ni dolor de cabeza Así que un cansancio especial Que no tuve tanto cansancio en la primera dosis como he tenido en esta Pero bueno, de momento han pasado 24 horas Me encuentro bien Y estoy feliz porque me han puesto ya mi vacunación completa Mi dosis completa Y este vídeo también quería, bueno, os voy a recordar por aquí un vídeo que subí en su día Sobre las mascarillas, sí, mascarillas no Y estos días que ya la mascarilla de aire libre no es obligatoria Y viendo esta semana un vídeo de mi amiga Esther del canal de Dica En el cual hablaba sobre el tema de, sobre este tema, sobre el tema de la mascarilla Quiero hacer una reflexión en este vídeo, ¿vale? Yo entiendo el agobio que supone haber llevado durante todo este tiempo La mascarilla, incluso los problemas que da respiratorios a veces El agobio, la ansiedad con el calor Pero sí que me estoy dando cuenta que, bueno, la gente sigue usándola bastante Por lo menos aquí en Almería no se ve la gente con el bozal libre Pero sí que estoy viendo, y es curioso, que yo entendía que, claro Yo entendí un poco que, claro, si estás vacunado Pues puedes ir sin la mascarilla, tal, un poco más tranquilo Pero lo que me estoy dando cuenta es de gente muy joven que todavía no está vacunada Que es el 90% de la gente que no lleva la mascarilla Y aparte lo ves más en grupos, en aglomeraciones Por lo tanto, yo mi consejo que os doy, que no es que sea un experto Ni deje de serlo Es que lo hemos pasado mal durante ya un año y medio Y es posible que lo sigamos pasando mal durante un periodo más de tiempo Todavía no está toda la gente vacunada Todavía hay nuevas cepas que no se saben bien médicamente cómo reaccionan La cepa, esta delta última, parece ser que ni con la vacuna Pero bueno, en fin, no quiero tampoco alarmar ni nada Solo quiero que todos tengáis prudencia Y que seáis conscientes de que todavía esto es una carrera de fondo Un mal sueño, una pesadilla, que esperemos que de pronto pase Y ya no quiero hablar ni de pandemia Ni de cosas que se comentan por ahí Tengo conocidos que no creen en el tema de la vacunación Tengo conocidos que piensan que esto todo es un, no sé, una conspiración Y sinceramente yo creo que todo esto es una pesadilla Un mal sueño y que se ha llevado por delante a mucha gente Y que espero que esto suceda Y nada, ya hasta aquí el vídeo de hoy Ya os digo que es un vídeo diferente Quería enseñaros un poquitillo Pues cómo he vivido yo el proceso de vacunación Y quería dejaros constancia en un segundo vídeo Sobre mi segunda dosis Pues la primera la tenéis en un shot por ahí por el canal Que os dejaré por aquí Y nada, hoy para acabar el vídeo, para cerrar este vídeo Quiero recomendar el canal de mi amiga Esther, de Dica Y quiero que vayáis a ver su último vídeo Que habla un poco sobre este tema de las mascarillas Que seguramente os va a gustar bastante Da su opinión Y como siempre Esther es una tía súper sincera Súper echapanante Creo que os va a gustar el vídeo bastante Y habrá cosas que compartáis con ella al 100% Así que nada, mi recomendación va a ser para el canal de Dica Que aquí os lo dejo como siempre en las pantallas finales Y nada, que todavía estamos de sorteo Si queréis pasaros por ahí y participar Ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle amor al sorteo Dejar un like Dejar un comentario de qué sitio sois Y podréis participarlo Lo desbloquearé con 50 likes Ahora mismo creo que tiene 38 Así que venga, vamos a darle caña A ver si desbloqueamos ese sorteo prontito Y hasta luego, guapos ¡Gracias! ¡Gracias!